¿Te gustan los viajes extremos? Pues prepárate para este escalofriante viaje al mismísimo infierno, o al menos, tan cerca como podríamos estar sin derretirnos. La sonda Solar Parker de la NASA, ha dado otro paso audaz hacia el Sol. En su decimonoveno acercamiento al astro rey, esta intrépida sonda ha igualado su propio récord de valentía al pasar a una asombrosa distancia de 7.26 millones de kilómetros de la superficie solar. ¿Te imaginas estar tan cerca del Sol que podrías tocarlo? Y no es solo la distancia lo que nos deja boquiabiertos. La velocidad a la que la Parker está viajando en este momento, es otro nivel de locura. 635.266 kilómetros por hora. Eso es como si estuviera en una carrera intergaláctica con el viento solar soplando a su favor. Pero no creas que este es el primer rodeo de la Parker. Este es el decimonoveno. Desde el 25 de marzo hasta el 4 de abril, esta sonda ha estado de fiesta alrededor del Sol, marcando su territorio y estableciendo récords como si fueran estrellas de oro en su cinturón espacial. Pero lo mejor está por venir. El 24 de diciembre, la Parker planea hacer su movimiento más audaz hasta la fecha. Con su órbita perfectamente moldeada gracias a un juego de asistencia gravitacional con Venus, esta valiente nave espacial se acercará a solo 6.1 millones de kilómetros de la superficie solar. ¿Pero qué no es eso suficiente para hacer que tus pelos se pongan de punta? Lanzada en 2018, esta sonda está en una misión épica. Estudiar y monitorear la corona solar y el comportamiento de nuestra querida estrella. Y para hacerlo, se ha convertido en el vehículo más rápido jamás construido por humanos. Para que te hagas una idea, está previsto que alcance los 690.000 kilómetros por hora en 2025. Eso es un 0.064% de la velocidad de la luz. ¿Y cómo es posible que la sonda Solar Parker se mantenga a salvo, en medio de este infernal caldero? La respuesta está en su diseño robusto, y en la tecnología de vanguardia que la NASA ha puesto en marcha. Imagina por un momento estar en la piel de esta valiente sonda. Enfrentando temperaturas que podrían hacer que tu barbacoa de verano, se vea como un paseo por el parque, la Parker está equipada con un escudo térmico diseñado para resistir el calor abrasador del sol. Este escudo, del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, protege los delicados instrumentos científicos de la sonda de ser incinerados en el fuego solar. El sol también emite una tormenta constante de partículas cargadas que podrían dañar seriamente la electrónica de la sonda. Afortunadamente, la Parker está equipada con un conjunto de instrumentos diseñados para detectar y medir estas partículas, permitiendo a los científicos comprender mejor cómo interactúan el sol y su entorno. Mientras la Parker continúa su valiente misión, nos brinda una ventana sin precedentes hacia los misterios del sol y su impacto en nuestro sistema solar. Desde las erupciones solares hasta la dinámica de la corona, cada encuentro de la Parker nos acerca un poco más a desentrañar los secretos de nuestra estrella más cercana. Y así, en medio del vasto vacío del espacio, la sonda Solar Parker continúa su valiente odisea, desafiando las llamas del sol y acercándonos cada vez más a comprender los misterios de nuestro sistema solar. ¿Pero cuál es el propósito detrás de esta audaz misión? A medida que la Parker estudia la corona solar y el comportamiento del sol, estamos aprendiendo más sobre los procesos fundamentales que impulsan nuestro universo. Desde el ciclo solar hasta las erupciones solares, cada dato recopilado por la sonda nos acerca un paso más a comprender nuestra propia existencia en el cosmos. Entonces, mientras la sonda Solar Parker continúa su viaje sin fin al corazón de nuestro sistema solar, recordemos la valentía y el ingenio humano que la hacen posible. Y quién sabe, tal vez algún día, gracias a los datos recopilados por la Parker, estaremos un paso más cerca de viajar más allá de nuestro pequeño rincón del universo y explorar las estrellas por nosotros mismos. Y hasta aquí llega la información de esta noticia espacial, espero que haya sido de tu agrado, y de ser así, nos vemos en la próxima noticia astronómica. ¡Gracias!